¿Tú sabes por qué Medina me detesta? Me gustaría entender de dónde viene tanto un vaso. Pues no, no lo sé. Pero yo me imagino que el licenciado debe tener una muy buena razón para querer destruirte. Tía, hola. Hola, mi hijita chula. Ezequiel, buenas noches. Buenas noches. Quisimos venir a verlos porque les tenemos una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Bueno, Ezequiel me pidió matrimonio y yo acepté. Nos vamos a casar. Me gustaría que comenzáramos a tutearmos, Alejandro. Después de todo, muy pronto vamos a ser familia. Voy a ser franco contigo, Ezequiel. No me gusta para nada saber que la tía de mi mujer va a casarse con un amigo de Pedro Medina. El licenciado Medina no es mi amigo. Y mucho menos estoy de acuerdo con todas las cosas que ha hecho. Yo lo creía a otro tipo de persona y justo ahora yo estoy descubriendo lo contrario. Y créeme, créeme que cuando yo reúna las suficientes pruebas en su contra, yo voy a cumplir con mi obligación para que ese hombre enfrente la justicia. ¿Tú sabes por qué Medina me detesta? Me gustaría entender de dónde viene tanto un vaso. Pues no, no lo sé. Pero yo me imagino que el licenciado debe tener una muy buena razón para querer destruirte. Desde que tú llegaste a Agua Azul, él desconfió mucho de ti. De hecho, Loreto una vez me comentó que el licenciado le había pedido que te investigaran a fondo hasta encontrar cualquier detalle que pudieran utilizar en tu contra. Loreto no averiguó gran cosa. Solo que eras hijo ilegítimo de Benjamín Almonte. Y bueno, lo más grave que encontraron es que estuviste involucrado en un accidente. Nada más. Así es. Tenía 15 años. En ese entonces yo era un empleado más de don Benjamín Almonte. Me ordenó que lo acompañara a recoger unos emendales que había comprado. Y en la carretera un muchacho se atravesó en una motocicleta a toda velocidad. El pobre salió volando contra una cerca y un poco peor de la vida. Mi padre era un miserable cobarde. Mi patrón en aquel entonces. Me vi obligado a obedecerlo. Me ordenó declarar que yo había sido el que estaba manejando. Y después con su dinero hizo que el problema desapareciera por completo. ¿Qué has averiguado de Alejandro Almonte? No, otra cosa. Lo más interesante hasta el momento es que es hijo ilegítimo. Según Juventino Zamudio, su padre, don Benjamín Almonte, lo reconoció antes de morir. Correcto. Yo fui muy claro cuando te dije que necesitaba algo concreto en su contra. Algo que me pudiera servir para que me vendiera esas malditas tierras. Es que no hay nada, licenciado. ¿No tiene antecedentes penales? ¿Nunca se metió en un maldito problema? Todos tenemos algo sucio que esconder, Loreto. Todos. Alejandro Almonte no. Está limpio. Trabajó como peón toda su vida. El único error que cometió fue de joven cuando se vio involucrado en un accidente. Aquí están todos los ataques. Pero no creo que eso le sirva de nada, licenciado. Almonte no tuvo la culpa, sino el otro muchacho que perdió el control de su motocicleta y se estampó contra él. ¿Y averiguaste de quién se trata? Lo intenté, pero me fue imposible. Alguien se encargó de desaparecer todos los datos de ese joven que se accidentó. ¿Pasa algo, licenciado? Lárgate y sigue investigando hasta encontrar algo que pueda servir. Te largas. Trabajó. 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 ¿Y cómo fue que te accidentaste? En una motocicleta. Y volando y caí sobre una garta con el amor de mi hogar. Y los testículos se desgarraron nadie. Y un maldito cirujano, en vez de salvarme a Ubría, decide estirparlos por completo. Todavía se atreve a decirme al día siguiente que lo importante es que yo estaba nerviosa, que podía llevar una vida normal. Y fue un asqueroso mentira. ¿En qué tonto piensa? Nada. Mi amor, mañana no vamos a poder vernos. Voy a salir todo el día con Monse. Hace mucho que no la veo. Está bien. ¿Nos podemos ir? Claro. Ya es tarde y estoy muy cansada. Adiós.